Finalizó la ronda de cuartos de final de la Liga Águila 2 2018 y se conocieron los clasificados a las semifinales. Tolima y Medellín en una llave, así como Río Negro Águilas y Junior que se medirán en la otra serie. Son los equipos que siguen en carrera por el título del fin de año. Tolima, actual campeón, superó a Santa Fe ganándole en la ida 1 por 0 y perdiendo por idéntico marcador en Ibagué, pero consiguiendo su clasificación en la serie de penaltis. Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín venció 3 por 0 al Atlético Bucaramanga y pasó un susto en la vuelta pues cayó 2 por 0 y fue el marcador global lo que lo clasificó. Mientras que Río Negro Águilas superó a 11 caldas 1 por 0 en la ida y empató 1 a 1 en la vuelta, así pudo coger vuelo a las semis. En esa ronda enfrentará a Junior que superó 1 por 0 a equidad, pero sufrió en la vuelta e igualó 0 por 0. Las semifinales comenzarán este miércoles 21 de noviembre.